¿Qué es la Mesa de Reforma a la Justicia? Un problema que es latente, que es el problema de la demora de los juicios en el sistema penal. Un sistema penal que, como recordaba el presidente, en 2004 tuvo una modificación sustancial con la idea de tener juicios más prontos y juicios más eficientes y juicios concentrados. Y que con el pasar de los años ha tenido una serie de dificultades y hoy enfrenta una crisis de congestión bastante grave. Lo que quisimos fue, en un tiempo corto, pero con un estudio serio, proponerle al país una reforma pequeña, una reforma sustancial, que en unos pocos artículos nos permita dinamizar dos cosas. Los mecanismos premiales y todos los mecanismos de terminación anticipada del proceso. No se trata de un gran proyecto, se trata de un proyecto de 13 artículos, con el que esperamos obtener óptimos resultados en cuanto a la disminución de los tiempos que nos cuesta a los actores del sistema penal llevar a juicio a un imputado o a una organización criminal, y que nos cuesta lograr una sentencia. El proyecto gira básicamente en torno a tres ideas centrales, como lo refería el señor presidente de la Corte, quien muy juiciosamente nos hizo un recorrido por todo su articulado. El primero es la reparación integral como factor clave. Este proyecto propone la indemnización integral como forma para culminar el proceso y una causal de preclusión para delitos que no trasciendan la esfera de lo individual. Se busca con esto aliviar la congestión del sistema judicial y carcelario causada por la alta incidencia de este tipo de infracciones. Si bien el principio de oportunidad que actualmente está regulado contempla de alguna manera la reparación, su aplicación ha resultado muy compleja y casi que no efectiva. Consideramos y trajimos entonces una ley que contempló la ley 600 de 2000 con bastante éxito, que es la terminación del proceso vía esta reparación integral. ¿Qué se produce cuando al menos uno de los implicados repara el daño para todas las víctimas? El segundo eje del proyecto es el fortalecimiento de la justicia premiar, que es un tema que ustedes han escuchado mucho. El acto legislativo 3 de 2002, que introdujo el sistema penal acusatorio, tuvo por objetivo agilizar el proceso penal a través de la justicia premiar. Y la idea central era que la mayoría de los casos se resolvieran mediante estos mecanismos especiales, sentencias preacordadas, principio de oportunidad, allanamiento a cargos. Pero la realidad hoy es otra. La realidad es que aproximadamente el 60% de las causas concluyen a través de las causas que llegan al juicio, que hacen parte solo de una pequeña cantidad de las causas que entran al sistema. El 60% de ellas concluyen a través de una sentencia ordinaria y estamos en cifras muy lejanas al 30% que concluyan vía unos mecanismos premiales. Esto, además de que hace el sistema tremendamente lento, genera también un desazón para la ciudadanía y creemos que es necesario que solo los casos más graves, solo los que requieren la mayor atención de los jueces, sean los que lleguen efectivamente a un juicio oral, público, concentrado, con plenas garantías. Un juicio al que los jueces puedan dedicarle toda la atención. Hoy día tenemos jueces totalmente atribulados con muchas causas que en la mayoría de los casos pudiéramos solucionar a través de un allanamiento, a través de un preacuerdo o a través de un principio de oportunidad. El proyecto trae otra cosa que es muy interesante y es que contempla además la posibilidad de que estos mecanismos se apliquen de manera sincrónica. No hay que escoger entre el principio de oportunidad y la sentencia anticipada. Es posible que en el marco de una negociación entre la Fiscalía y el imputado se apliquen los dos mecanismos. Principio de oportunidad para unos delitos, sentencia anticipada para otros. Y esto resulta ser un mecanismo tremendamente eficaz para agilizar el curso de los procesos. Esto ya se hace, pero se hace en muy pocos casos. Creemos que la ley debe contemplarlo y así quedó en el proyecto. Tenemos también como el tercer eje fundamental la eficacia de la aplicación del principio de oportunidad. Hemos hecho una relectura de las 18 causales que traía la ley 906 de 2004 y las hemos resumido en 7. Consideramos que esas 18 causales eran largas, casuísticas, a veces dadas a la confusión. Muchas veces tocaban aspectos que tenían que ver más con temas de preclusión que con temas de principio de oportunidad en sí mismos. Hicimos un ejercicio de síntesis para que sean más aprensibles, más comprensivas. Pero también introdujimos dos modificaciones importantes. La primera, y es que esa facultad que estaba reservada sólo al Fiscal General de la Nación para que aplicara el principio de oportunidad para delitos con pena superior a seis años, ha sido eliminada. Y ha sido eliminada por una razón fundamental. Y es que ella condujo prácticamente a la lentitud, a la demora en la aplicación del principio de oportunidad que se concentraba en el despacho efectivamente, en este caso de la Fiscal General de la Nación. Lo que creemos es que el control que debe ejercerse sobre la aplicación del principio de oportunidad es un control que debe hacerse a nivel de otro tipo de mecanismos que no impliquen la centralización en la toma de decisiones. Los fiscales delegados deben tener la posibilidad de aplicar los mecanismos premiales incluido, por supuesto, el principio de oportunidad que es uno de sus ejes fundamentales.